Ya estamos en el mes de septiembre, así que qué mejor manera para celebrar nuestra independencia de México que con un pozole rojo de puerco. Como tú sabes, el pozole lo preparamos en cualquier parte del país, pero se prepara de maneras distintas. Por lo menos yo soy del norte, entonces te quiero enseñar cómo lo preparamos nosotros. El pozole me encanta porque es muy versátil, es económico, es fácil de preparar y te sirve para alimentar a toda la familia y a todas tus amistades. Mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a mi canal Tanto Monta en la Cocina. Te pido que te suscribas a mi canal, comparte mis recetas, déjame tus comentarios y no se te olvide darle manita arriba. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 libras o 2 kilos de pierna de puerco, 2 libras o 1 kilo de espinazo, una lata de 1 libra o 700 gramos de granitos de maíz ya cocidos. Aquí como puedes ver, los tengo ya lavados, los enjuagas muy bien para que se le quite toda la sal. La verdad a mí me gusta utilizar estos para no entretenerme tanto cociendo el maíz. Vamos a utilizar 6 chiles guajillos, 3 chiles ancho seco o pasilla, a nosotros nos gusta picoso, entonces voy a utilizar 5 chiles de árbol, media cebolla, una cabeza entera de ajo, dos hojitas de laurel, aproximadamente una cucharada pequeña de orégano y un poquito de comino, sal y pimienta al gusto o si no, podemos utilizar también el caldo de pollo en polvo, que es muy común que nosotros los utilicemos para sazonar. En una olla grande vamos a poner la media cebolla y ponemos la cabeza de ajo entera. Si te puedes dar cuenta, le quite un poquito las hojitas sequitas de alrededor y la ponemos así entera. Apremos las dos hojitas de laurel y la mitad del orégano que tenemos. Lo trituramos un poquito muy bien con nuestras manos y se lo ponemos. Y añadimos nuestra carne. Como te puedes dar cuenta, viene con huesito por el espinazo, la demás la partí en pedazos no muy grandes, no muy pequeños, porque ya cuando esté bien bien cocida me gusta desmenuzarla un poquito. No me gusta que quede muy finita, pero no me gusta tampoco que queden trozos demasiado grandes. Y añadimos un poco de sal. Lo cubrimos y esto vamos a dejar que de un hervor, cuando empiece ya a hervir, lo bajamos a temperatura media alta y lo vamos a dejar cocer, creo yo, aproximadamente por unas dos, dos horas y media. Lo que queremos es que la carne nos quede muy muy blandita. En lo que nuestra carne se está cociendo, vamos a empezar a preparar todo para la salsa de chile. Aquí tengo en un sartén un poquito de aceite, en el que vamos a freír un poquito los chiles. Hacemos esto para que quede el sabor un poco más concentrado. Así mismo, como puedes ver, tengo un sartén con agua caliente. Te repito, esto más que nada es para intensificar el sabor del chile, pero ten cuidado de que no se te vaya a llamar, porque si no, ya se ha llamado. Ya que lo freímos un poquito, lo pasamos al agua caliente y así seguimos con todos los chiles. En cuanto le des una pequeña freída, lo pasamos al agua para dejar que se hidrate. Ya que tenemos todos nuestros chiles y nuestra agua hirviendo, apagamos. Y te repito, lo vamos a dejar reposar para que se hidrate por aproximadamente unos 5 o 10 minutos. Nuestra carne que estamos cociendo, cuando veas que le empieza a salir como esta espumita, con una cuchara se la retiramos. Bajamos la temperatura a medio o bajo y seguimos cociendo, creo yo que era por aproximadamente unas 2 horas, como te comenté anteriormente, hasta que esté completamente blandita nuestra carne. En el vaso de la licuadora vamos a poner el cuartito de cebolla que habíamos separado. Añadimos los 3 dientes de agua y los chiles que teníamos en el agua caliente para hidratarlos. Ponemos un poquito del agua en el que teníamos hidratando los chiles para que le den más sabor. Añadimos el resto del orégano, añadimos el comino, un poco de sal y un poquito de pimienta. Y lo licuamos muy bien. Ya que tenemos nuestros chiles bien licuados, los reservamos, lo podemos dejar aquí en el mismo vaso de la licuadora para después añadírselo a la carne. Ya que nuestra carne está completamente cocida y que vemos que está suavecita, sacamos la cebolla y sacamos la cabeza de ajos. Sacamos la carne y la ponemos en un recipiente para dejarla que se enfríe un poquito y desmenuzarla un poco. Como verás, los pedazos no están muy grandes, pero de hecho me gusta que queden un poquito más pequeños. En lo que dejamos que se enfríe la carne un poquito para empezar a desmenuzarla, añadimos los granitos de maíz, y añadimos la salsa para que se empiecen a integrar muy bien todos los sabores. Y lo vamos a dejar que se coza por aproximadamente unos 20 minutos con los granitos de maíz. Ya probé y está bien de sal y de todos los condimentos. Ahora lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es añadirle la carne y la desmenuzamos un poquito. Volvemos a dejar que todos los sabores se incorporen por aproximadamente unos 5 minutos, 10, apagamos y nuestro pozole ya está terminado. Aquí tenemos ya terminado nuestro pozole. Ahora vamos a ponerle su cebollita. Le ponemos un poquito de repollo. A nosotros en el norte nos gusta mucho con repollo, en el sur o muchas personas les gusta con lechuga, pero cualquiera de las dos maneras te queda riquísimo. Le ponemos un poquito de rábano y le ponemos un poquito de jugo de limón. Riquísimo nuestro pozole rojo de puerco. A nosotros nos gusta comerlo con pan, mucha gente lo come con tostadas o con tacos, eso ya es tu elección. Como viste, muy fácil de preparar, muy económico y de veras riquísimo. Si te gustó este video te pido suscríbete a mi canal, comparte mis recetas con tus familiares y amistades y no se te olvide darle manita arriba. Gracias.